Y su planilla, y doña Carmen, si le pone por favor su huella aquí con la señorita Para el dedo gordo Listo Aquí tiene su planilla para nosotros Don Juan Esparsa Dime a la vez que se vaya acercando Candelaria Gámez Juan Esparsa, ¿todas Candelaria? Vente Juan Esparsa Aquí está su tarjeta Don Juan Tu dinero Su planilla Y ahora sí, si nos pone la huella del recibo y mientras se lo entrego a Doña Candelaria Aquí tiene su credencial, Doña Candelaria Su dinero Déjenme ver si está el recibo por aquí Y su planilla Gracias Ranulfo Ay, perdón gobernador, gracias Ranulfo Macías Aquí tiene Su dinero Y su planilla Y se pone aquí su huella la señorita por favor Nicanor, Flores Y de una vez La que sigue es Buenaventura Ramírez Nicanor, acá está No, 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 acá está